El béisbol es el deporte oficial de la República Dominicana y se introdujo a finales del siglo XIX. Este deporte fue introducido al Caribe en 1866 por marineros de Estados Unidos en la entonces colonia española de Cuba. Los plantadores de azúcar cubanos que llegaron al país comenzaron a suministrar equipamientos de béisbol a sus trabajadores como forma de distraerlos. La ocupación de Estados Unidos desde 1916 hasta 1924 dio lugar a nuevas incursiones. Para el final de la ocupación, el béisbol contaba con otro equipo en Santo Domingo, los Leones del Escogido, y uno en San Pedro de Macorís, La Romana y Santiago. La familia de Trujillo eran grandes fanáticos del béisbol y para reforzar su régimen adquirió al equipo del Licei. Posteriormente, Trujillo fusionó Licei y Escogido llamándole Dragones de Ciudad Trujillo. En 1955 se construyó el Estadio Quisqueya para ser compartido entre Licei y Escogido. El equipo del Licei nació en 1907, las Estrellas Orientales en 1910, el Escogido en 1921, las Águilas Sibaeñas en 1933, los Toros del Este en 1983 y los Gigantes del Sibao en 1996. Soy Dilem y Céspedes y esto fue ¿Quién lo hizo?